¡Suscríbete al canal! En el momento preciso. ¡Sacar de escudo y contrato a Dakar! Vale, vale, vale. Ya lo pillo. Vale, a ver si me acertas. A mí anda. ¡Ah, qué guay! Analiza bien el tipo de ataque de tu enemigo y repelo con tu escudo. Aprovecha la ocasión para contraatacar. No sé si necesitaré un escudo de madera. Ah, no da igual. Me parecía electricidad. Es un escudo normal a lo mejor. O sea, uno de madera. Bueno, es que era de zonanio. Si fuera de metálico, zonanio igual no lo considera metal, ¿no? ¿Qué escudo llevo? Zonanio reforzado. Claro, si hubiera sido de madera, este me lo hubiera quemado. Cetro de rubí. Y si hubiera sido metálico, este me hubiera electrocutado. Cetro de topacio. Que es una espada con un topacio en un lado. Y esto. Cetro de rubí. Ah, no se le puede desacoplar. Tienes que romperlo. Bueno, le peten. Porque si lo rompes, pierdes el rubí y pierdes el topacio. Así que no sirve de nada. ¡Otro!